...preside en este acto el señor Intendente Municipal, doctor Ricardo Alessandro, el señor Secretario General, Camilo Alessandro, el Presidente del Consejo Deliberante, Juliana Ignora, integrantes de la Honorable Comisión Directiva, Cuerpo Activo, Escuela de Cadetes, Cuerpo de Reserva, Cuerpo de Aspirantes, familiares, público en general. Ella es símbolo constante de nuestra identidad de argentinos y en sus colores resguarda la historia de nuestra nacionalidad. La trayectoria de nuestros antecesores, el honor y la gloria que fuera basamento de la virtud de nuestro pueblo y el espíritu de justicia del sentir republicano. Elevemos nuestros corazones para saludarlo. Se hace presente la bandera de ceremonia que ha de presidir este acto. ¡Gracias! Buenos días, señor Intendente, señor Secretario General, integrantes de la Reserva de la Comisión Directiva, familiares, Cuerpo Activo. Es un año más de historia de esta institución en un momento muy particular de nuestra historia porque hoy estamos en esta casa y posiblemente sea uno de los últimos actos en este lugar. Y es momento, como le decía recién la locutora, de recordar nuestra historia y es un hecho muy importante recordar a todos aquellos que a lo largo de los 64 años han construido, no solo el edificio, sino una asociación que es una de las más prestigiosas de la comunidad. Quiero agradecer también a la comunidad de Salta, ese apoyo permanente a través de su colaboración, de su aporte, y es el segundo año consecutivo, a pesar de la situación, que vendemos toda la risa. Obviamente que hay detrás de esto un objetivo y es que Salto tenga un nuevo cuartel acorde a las circunstancias y al crecimiento que ha tenido nuestra ciudad. Quiero también agradecer a la municipalidad, a usted el señor Intendente, usted el señor Secretario General, pero también a las áreas, a las áreas de Obras Públicas, del Corralón Municipal, de monitoreo, de tránsito y de licencia, que son las áreas más sencillas y las que están mucho más cerca que con nosotros, de desarrollo humano, obviamente, pero para todos quienes integran el departamento ejecutivo y las áreas que están relacionadas con bomberos. Obviamente que la colaboración ha sido fundamental, el apoyo de la municipalidad para que nosotros podamos hacer el playón y la calle interna que nos va a permitir a nosotros poder salir estratégicamente desde este nuevo cuartel hacia los servicios que para nosotros requieren rapidez y agilidad inmediata. no entorpeciendo ni cambiándole el sentido de la calle Alcina. Al contrario, esta calle nos va a permitir, como está en un punto estratégico, manejarnos de otra manera y no hacer el impacto negativo que hoy tiene este cuartel. Así que muchas gracias por la colaboración permanente, un agradecimiento a todos los empleados de la municipalidad, porque todos nos han ayudado, todos colaboran con nosotros, cada pedido. Quiero agradecer y permítanme hacer una distinción. Recién me tomé el atrevimiento, porque no corresponde el 3 de noviembre, fecha del aniversario, hacer distinciones al personal, pero hice dos distinciones, porque creo que tanto Fontana como Godoy, Fontana fundamentalmente por el compromiso con nuestra institución, es un ejemplo a seguir. Y yo te quiero agradecer, Lucho, porque a pesar de que muchas veces no te corresponde, eso es, va más allá de tu responsabilidad. Entonces, vaya mi agradecimiento. Y particularmente con Godoy, que durante este año ha sido, yo sé que él no le gusta que yo diga esto, que ha sido mi ángel de la Guardia, me ha acompañado, y me ha sostenido en los meses más difíciles, así que permítanme hacer ese reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!